Sobre el liderazgo, súper importante ahora en estos momentos que estamos, ¿no? Bueno, siempre ha sido importante, pero ahora más con los equipos en casa, gente dispersa, necesitamos como cohesión, ¿no? Y el líder y el liderazgo es importante en estos momentos. Y hoy tenemos a Albert Riva, que ya hemos hecho varias sesiones con él sobre liderazgo, sobre emprendedoría y otros temas. Y también nos acompaña José Llorente, que aparte de ser un buen jugador de baloncesto en su época, como antes ha dicho, también tiene mucha idea sobre el liderazgo. Nada más, os dejo con ellos y si tenéis dudas las resolvemos a través del chat y hacemos un turno de preguntas al final. Vale, pues arranco yo, comparto pantalla, con vuestro permiso. Vale, ¿veis bien todos la pantalla? ¿Veis que pone el liderazgo trascendente? ¿Alguien que me confirme, por favor, Mireia? Sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar, gracias amigos del Cluster por invitarnos y aquí con Joe, explicaros un poco cómo vemos este tema del liderazgo, que lo hemos llamado un poco liderazgo trascendente, que esto lo que viene a buscar es un poco cómo las organizaciones en un entorno incierto somos capaces de, gracias al liderazgo y la interacción con nuestras personas, ser capaces de pasar de unos valores corporativos, que lo iremos viendo a lo largo de este rato que hablaremos, a pasarlo a unas virtudes reales organizativas, ¿vale? A partir de ahí, lo que, digamos, lo hacemos con Joe, a mí ya me conocéis, ¿vale? Estoy más en temas de emprendimiento y de transformación y tal, pero bueno, si acaso que se presente Joe un momentito y luego ya empezamos la charla. Vale, muy bien. Buen día a tu Tom. Bueno, yo fui jugador de baloncesto en el Paleolítico, como comentábamos antes cuando Colón hizo el cuarto viaje a América y, bueno, mientras jugaba el baloncesto, pues estudié Derecho, ya colaboraba en columnas con periódicos, luego me hice formador, fui dirigente de los sindicatos español y europeo, tengo una pequeña empresita también, hago campus, organizo torneos de baloncesto y ahora escribo en varios periódicos, colaboro en Porfín los Lunes, el programa de Antena 3, perdón, de Onda Cero, de los domingos por la mañana y también doy clases en varios másters. Y luego, aparte de eso, pues he escrito dos libros referente a las personas, uno acerca de la energía y otro acerca de la motivación intrínseca. Y, bueno, hace un año y medio o dos años ya aproximadamente conocí a Albert, que me lo encontré en un symposium de conferencias ahí, cada uno soldando nuestra conferencia particular, y congeniamos muy bien porque además tenemos la editorial y enseguida me di cuenta de que la vida me había dado una nueva misión y mi misión es tener una ONG con Albert, ¿no? Albert es mi misión principal ahora. Y, bueno, lo que hace las maravillas de la técnica, que nos vais a poder ver a dos personas que estamos muy lejos, vosotros tenéis la suerte de estar, creo, la mayoría por allí en Barcelona, en Cataluña, yo vivo en las Antípodas y tengo la mala suerte de vivir en Madrid. Así que, aparte de esto, pues yo creo que no tengo mucho más que deciros así de entrada. Vale, vale. Gracias, Joe, por dejarme ser parte de tu ONG y me alegro que el hecho de verte sacar de la residencia haya sido positivo. Vale. Venga, va, seguimos. O arrancamos, mejor dicho. A ver, lo que se habla mucho ahora de transformación empresarial, de transformación digital, de liderazgo, de todos estos temas. Entonces, lo que vamos a hablar, Joe y yo, que es lo que estamos trabajando ya hace bastante tiempo, que es un poco, resume esta frase, ¿no? Que es una de las albertinas que tengo, que digo es que la transformación necesita de trascendencia, ¿no? Es decir, si queremos transformar una organización y queremos empezar por las personas, tenemos que ser capaces de incorporar la trascendencia dentro de la visión estratégica de la compañía, entendiendo la trascendencia como ese viaje a un futuro desconocido, en cierto, que es lo que tenemos ahora delante de nosotros y tenemos que gestionar, ¿no? Básicamente, lo que está enfocado este es un conjunto de diálogos, que es un concepto que nos gusta mucho utilizar a Joe y a mí. Primero, él hablará un poco del tema de liderazgo, cómo el liderazgo personal tiene importancia en estos procesos de trascendencia. Yo hablaré la parte de la mentalidad, cómo se puede llegar a medir o comprender, para, gracias a esta edición, darle una continuidad. Y luego un tema que es muy importante, que es que si queremos que las cosas perduren, hay dos conceptos importantes. Uno que es el bienestar, que es un tema que nos hablará Joe. Yo os daré un poco las pautas o ideas de la vida monástica, que, como sabéis, bueno, el cuarto libro que he sacado va sobre estos temas y los monasterios son un ejemplo de cómo incorporar trascendencia a las organizaciones para que perduren en el tiempo, ¿vale? Y luego ya intentaremos como unas conclusiones, ¿no? Y ahora arranca Joe. Joe os contará un poco el tema del liderazgo personal y a partir de ahí iremos avanzando en este primer bloque. Joe, todo tuyo. Vale, pues voy para allá. Mira, podéis ver ahí a la izquierda, en la esquina derecha, en nuestro logo, veis una cabeza con un cráneo demasiado redondo para ser cierto, ¿no? Es un cráneo que quiere representar un balón, por supuesto de baloncesto, porque el deporte sigue muy presente en mi vida y luego veréis por qué. Y la red que está adentro no solamente es la red de la canasta, sino que también es una red neuronal. Porque aquí mi amigo Riva tiene una empresita también que se llama Sapiens Mindset, o sea, cambiar, fijar la mente, y lo que queremos nosotros, todas estas transformaciones se producen aquí dentro. Primero, permitidme que me ponga un poquito pedante para empezar y os voy a leer una cita de cuatro líneas, pero que viene muy bien al caso para lo que voy a decir. Perdón, empiezo. ¿Cuántas ideas falsas he admitido desde mi infancia como verdaderas? ¿Y qué dudosas son todas las que después apoyé sobre ellas? Así que ahora, por fin, debo subvertirlas todas ellas completamente para empezar de nuevo desde los primeros fundamentos. Si lo que deseo es establecer alguna vez algo firme y permanente. La frase es de Descartes. ¿Pero de qué nos está hablando realmente? Nos está hablando de la búsqueda de la certeza, de la búsqueda de la realidad, de la búsqueda de la verdad. Si queremos construir un liderazgo sólido, cualquier proyecto en la vida que queramos construir sólidamente, tenemos que buscar esto primero. Si queremos coger el timón de nuestra vida y navegar y llevarla a puertos fructíferos, no podemos partir sobre bases erróneas. Por eso lo primero que necesitamos es el autoconocimiento. De esto ya hablaron los griegos, estas personas que ya lo pensaban todo, que casi las sentimos contemporáneas, porque cada vez que aparece un tema siempre hay alguna cita o algún pensamiento de los griegos, que acuñaron el célebre eslogan, que diríamos, el célebre lema de Conócete a ti mismo, que estaba en el frontispicio del templo de Delfos y que se consideraba el primer paso para la iniciación a la filosofía. Y luego Píndaro lo llevó un poquito más allá y dijo, llegar a ser lo que eres. Lo repito porque es muy interesante, llegar a ser lo que eres, que algo parecido decía la piloto María de Villota después de su accidente terrible que tuvo en la Fórmula 1 y escribió un libro que se llamaba La vida es un regalo y decía que siempre tenemos que ser nuestra mejor versión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del ser, estamos hablando de la esencia, estamos hablando de la autenticidad, porque si queremos que los demás brillen a nuestro alrededor, primero tenemos que brillar nosotros, primero tenemos que ser nosotros auténticos, ejemplares, respetables, como es respetable el padre Abad, el padre Abad, el par Abad en los monasterios del que luego os hablará mi querido compañero Albert. Y en segundo lugar, la autoconciencia nos dice quiénes somos y la búsqueda del propósito, el propósito claro y firme, nos dice que pintamos nosotros en este mundo y hacia dónde vamos. Y por supuesto, una vez más, entre todas nuestras actividades y todos nuestros pensamientos, es una consecuencia evolutiva evolutiva de nuestros antepasados homínidos, que después de que se bajaran del árbol y empezaran a ser carroñeros, luego cazadores y luego a cocinar, se les empezó a desarrollar el cerebro y hubo un momento en que se dieron cuenta de que eran mortales y empezaron a pensar en qué había, más allá de la muerte, a adorar a los dioses y a enterrar a sus muertos. Y aquí estamos hoy nosotros que seguimos teniendo que tener, dar sentido a las cosas. La necesidad de dar sentido es una necesidad psicológica básica para tener bienestar mental. Y además, no solamente esto, sino que nos va a dirigir hacia dónde queremos ir, nos lo va a recordar de forma permanente y es una fuente extraordinaria de motivación. El otro día, al término del partido, perdón, Albert, que lo reseñe, pero bueno, es que es de actualidad. Al término del partido de baloncesto en el cual el Vasconia ganó la Liga al Barcelona, el entrenador Ivanovich dijo, los jugadores todavía no lo saben, pero el sufrimiento con sentido se convierte en motivación. Bueno, dicha esta pequeña perla y esta pequeña introducción de las cosas importantes, voy a pasar a las características del liderazgo personal, que como veis son un poco diferentes de las que aparecen habitualmente porque estamos hablando de trascendencia. Entonces, ya que el liderazgo es relación y que la relación implica conversación, nosotros queremos que sea un poquito más allá, que sea un diálogo, que sea una escucha activa, profunda, sentida, intentando aprender de lo que dice el otro y aprender de lo que dices tú mismo. Y de esto nos hablará luego también Albert porque es una de las características fundamentales de la vida monástica. De la vulnerabilidad, mostrémonos como somos. Todos los seres humanos somos vulnerables. Todos los seres humanos hay cosas que no sabemos hacer o que no conocemos. Entonces, no hay ningún problema por mostrar algo así. Eso nos da credibilidad y autenticidad. De hecho, hay una socióloga norteamericana que se ha forrado escribiendo un libro que se llama La fuerza de la vulnerabilidad o algo así, Libra. Aceptemos el momento en el que estemos, aceptemos lo que nos pasa. ¿Soy titular o soy suplente? ¿O me está lloviendo en una carrera ciclista o me está nevando? ¿O ahora estamos después del confinamiento? Aceptemos la realidad. No hagamos imaginaciones sobre lo que no está, pero también paremosnos. Parémonos a pensar en la pausa. Vivimos en un mundo loco en el cual todo el mundo habla ahora de la digitalización. Pues bien, yo hablo de la desdigitalización. Apaguemos el móvil de vez en cuando. Apaguemos el ordenador de vez en cuando porque hay que pensar. Y de la misma forma, y en mucha correlación con la pausa, está la presencia. En vivir el momento presente. Los líderes de verdad viven el momento presente. Se concentran en lo que están haciendo. Porque esto es lo que te da la posibilidad de fluir. Y ahora a continuación os voy a hablar un poquito de los valores que son fundamentales. Luego terminaremos en las conclusiones sobre ellos, pero me diréis, ¿qué son los valores? Y yo os contestaré que de esto he escrito mucho de la siguiente manera. Los valores son creencias que interiorizamos después de doblegar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre busca las recompensas inmediatas. Entonces tenemos que construir hábitos que los entrenemos de forma repetida hasta interiorizarlos. Pensar sobre ellos, reflexionar sobre ellos y convertirlos en creencias que salgan, que fluyan automáticamente, sin necesidad de que lo pensemos. Los valores salen una vez que los tienes interiorizados de forma automática para resolverte los problemas del día a día. Aquí vamos a hablar de algunos valores personales que podrían resumirse bajo el paraguas de la autodisciplina y que hacen referencia fundamentalmente a los que desarrollamos en las actividades. La perseverancia, la resiliencia, la búsqueda de los objetivos, incluso la paciencia, la creatividad. Como decía Picasso, cuando me llegue la inspiración que me pille trabajando. Todos estos valores son muy importantes tenerlos porque nos van a servir en la vida, pero como nosotros hablamos de trascendencia, por mucho más importantes son las virtudes, que son los valores cuando tienen una finalidad ética. Y de los que luego hablaremos un poco más en detalle y os comentará Albert, porque necesitamos, si queremos tener trascendencia, ser ejemplares. Adelante, Albert. Vale. Cuando hablas, lo que nos ha contado Joe, hablaba básicamente de la autoconciencia y de todos estos temas de los valores, que si os fijáis, como son valores y son creencias y son pensamientos, digamos que son intangibles, por decir de una manera. No tenemos ninguna evidencia ni tenemos maneras de darle continuidad. Entonces, lo que hace falta que toda esta mentalidad o esta mindset que le tengamos que dar continuidad, es importante que tengamos un camino de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y entonces, esto es un esquema que estamos utilizando hace mucho tiempo que habla que en la fase 1 lo que tenemos que hacer es empezar la transformación personal de nosotros como managers, como directivos, como líderes, como CEOs. Y aquí es muy importante utilizar procedimientos, métodos o soluciones que nos ayuden a mejorar este autoconocimiento y esta conciencia que nos hablaba antes Joe. porque si esto no lo tenemos trabajado es imposible que podamos superar las adversidades que nos encontramos en el día a día y sobre todo es casi imposible que podamos transformar nuestro colectivo no solo a nivel organizacional de nuestra empresa sino hasta nuestra capacidad de liderar, de nuestra capacidad de generar nuevos productos, la capacidad de superar adversidades, la capacidad de generar nuevos productos y toda esta transformación nos tiene que llevar a un lugar desconocido y esto es una de las cosas que también luego lo veremos que relaciona mucho con la vida monástica la trascendencia. Es decir, había un monje benedictino que se llamaba Luis Duc que él decía que nosotros vivimos en una penúltima realidad es nuestra realidad que está construida como decía Joe por nuestras creencias, por nuestro autoconocimiento y es lo que conocemos y fijaros que aquí si no le ponemos pausas o continuación no podemos transformarnos y él decía que había una última realidad que nos es desconocida entonces como esta última realidad nos es desconocida nos preocupa mucho por esto es importante que entendamos que nosotros tendemos que trascender a nuestro día a día para llevarlo a una organización. Esto es aplicable al mundo empresarial y es aplicable como podéis ver aquí la foto de Joe cuando era jovencito ahí con Fernando Romay que fin y al cabo también trascendió a lo que fue la medalla olímpica que consiguieron en las olimpiadas entonces fijaros que esta transformación personal es tan necesaria siendo manager siendo deportista siendo una organización siendo lo que sea lo que es importante en estos casos es que seamos capaces de conceptualizar que ya conocéis algunos otros el modelo que hay dos tipos de actitudes es la actitud de la mindset que una se queda parada y no cambia o que le cuesta de cambiar fijaros que si yo no hago ese trabajo de conocimiento de trabajo de parar de pausar no dominaré mis debilidades con lo cual no las puede trabajar y convertirlas en oportunidades para transformarme que es lo que la actitud sapien sí que sabe hacer la actitud sapien sabe construir y pensar en un futuro y el enfoque básico que hay que es básico para trascender o sea si es básico para liderar más básico es para trascender las organizaciones y lo que estamos hablando es que todo esto no va de aptitudes ni de actitudes todo esto va de inquietudes como ya hemos hablado alguna vez con un agravante importante que es lo que nos lleva a la incertidumbre el movernos en entornos inciertos que hace que esa inquietud se convierta en una concern en una preocupación entonces una de las características que tenemos que tomar las personas que estamos liderando equipos organizaciones ser conscientes que la transformación va hacia adelante va hacia sapiens no a pensar en esa trascendencia nos hará que la actitud mamón nos acabe arrastrando y en lugar de ocuparnos para transformar esas inquietudes nos acabamos preocupando en exceso y manda el mamón con lo cual es importante darle este enfoque la importancia para la trascendencia fijaros que antes hablaba yo de unas creencias esa creencia le tenemos que dar o certezas o convencimientos por esto es tan importante en las organizaciones intentar de si no podemos conseguir certezas dar convencimientos y bajar nivel de subjetividad que eso es la importancia del modelo de conocer la mindset porque claro si yo no te doy unas dimensiones analizar a ti donde están tus miedos o donde están tus oscuridades o tus fortalezas te es más difícil convertirla en un dato objetivo claro el hecho de apostar por modelos de people analytics que el clúster ya ha apostado hace un poco hace tiempo que nos ayuda ligado a lo que hablaba antes yo el hecho de hacer una medición objetiva utilizando ciencia nos ayuda a tomar más conciencia y a tomar más conciencia ¿qué pasa? que será más fácil mostrarle un más allá a esa persona porque sabe dónde está ahora hay muchos directores y muchos managers que les cuesta llevar a la gente a un futuro porque es difícil para todos el mensaje de trascendencia es que si tú no conoces bien dónde estás ahora más difícil te será hacerlo por esto es importante estos tiempos de pausa estos tiempos de reflexión estos tiempos de trascendencia monástica aplicada a estos entornos ¿no? y esto porque nos servirá a los que estamos liderando nos servirá por un tema muy importante ¿no? acompañar a nuestra gente a este nuevo escenario desconocido y ahí es el papel súper importante de la trascendencia y fijaros que si miramos organizaciones que han durado pues en este caso la vida monástica que hablaremos después si ha perdurado tanto tiempo es porque este método esta disciplina y todo este comportamiento les ha ayudado a mantener esa conciencia a lo largo del tiempo ¿vale? y esto es 100% aplicable en el mundo empresarial y ya estamos hablando trabajando ya con empresas estos temas ¿no? claro todo esto que tiene que ligar tiene que ligar mucho con el tema del bienestar si una persona no tiene una capacidad de autoconciencia propia y no es conciencia donde tiene que llegar posiblemente no habrá bienestar había estrés habrá nervios ya va a complejidad ¿no? si eres capaz de plantearlo bien hay una opción de hacer cosas ¿no? y aquí Joe que hay poca gente digamos a lo mejor no lo sabe Joe ya era uno de los deportistas en su tiempo en su tiempo obsesionado en el bienestar para estar predispuesto para liderar y para trabajar y para rendir y para acompañar a la gente ¿vale? esto nos lo cuenta Joe y arranca Joe sí bueno antes de pasar precisamente al bienestar o de forma más precisa o exacta la diapositiva que veis ahora es una especie de resumen de lo que hemos visto o la consecuencia de lo que hemos visto y de lo que va el liderazgo personal que lo he resumido ahí en las tres C's que es conectar conmigo y los demás y crear un contexto un entorno en el cual la gente se sienta feliz se sienta contenta está dispuesta a mejorar y no solamente yo mismo sino trascender este entorno y luego las creencias que ahora lo que estamos hablando todo el rato que finalmente también volveremos a comentar y a concluir sobre ellas vamos ahora os voy a hablar concretamente del bienestar porque resulta que el bienestar fundamentalmente consiste en la lucha contra la comodidad es decir vivimos en una vida tan alejada de nuestros orígenes y de nuestra esencia de nuestra propia genética que tiene impactos muy negativos sobre nuestro cuerpo y nuestro cerebro así que para realmente conseguir un bienestar a largo plazo aunque parezca un poco paradójico hay que luchar contra la comodidad y hay que plantearnos desafíos de forma constante el otro hace un par de meses salió una noticia en la prensa nacional yo no sé si lo leía en la vanguardia además que decía explicaba era una especie de reportaje sobre unas personas que vivían más eran más longevas que incluso en Japón con muchos monagenarios y muchos centenarios y explicaban el tipo de vida que tenían y era una vida basada en la antigüedad era una vida en la que trabajaban casi todos los días y esto es lo que os voy a proponer yo aquí ahora una vida de desafíos en la cual no solamente hay que hacer deporte cuando la gente me dice ¿qué deporte tengo que hacer? todo tipo de deportes teóricamente cuanto más hiciéramos mejor sería hace un par de semanas me comentó un amigo mío que se dedica a la traducción simultánea a la interpretación que los médicos del corazón recomiendan deporte anaeróbico pero también el deporte aeróbico es muy bueno para mantener la base de la resistencia y por supuesto la fuerza cuando vamos cumpliendo una edad la musculatura tiende a perder tono y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar la fuerza para ser más fuertes mantener el esqueleto y no tener lesiones pero no solamente el punto uno del deporte sino también el punto tres el movimiento continuo somos animales nómadas nuestros antepasados fueron nómadas trashumantes personas que se movían de un sitio a otro y que apenas paraban de hecho si veis los documentales que hay acerca de las tribus indígenas primitivas pues veis que todos están en constante movimiento y nosotros somos una civilización que trabajamos permanentemente sentados casi entonces también hay que movernos mucho hay que desafiarnos esta comodidad por supuesto la dieta que está más arriba es muy importante o sea lo que comemos tiene mucha importancia no solamente en el cuerpo sino fundamentalmente también en el cerebro me imagino que muchos sabéis que hay una conexión absolutamente establecida ya y directa entre lo que ocurre en el intestino y lo que ocurre en el cerebro de hecho hay dos vías de comunicación el nervio vago que es una comunicación directa y también lo que ocurre como en otras partes del cuerpo en el torrente sanguíneo es tan directa que en el intestino se producen algunos nutrientes esenciales por el cerebro y ya está dictaminado que la carencia de estos nutrientes son los que están produciendo las modernas enfermedades que cada vez son por desgracia cada vez son más frecuentes que son el Parkinson o el Alzheimer sobre el que no hay pruebas definitivas pero yo creo que terminarán saliendo poco a poco ¿por qué pongo el agua fría? porque ducharte con agua fría o bañarte en aguas heladas de forma recurrente es un desafío también hormético que es la base de la vida intermitente le llaman los creadores de este concepto así porque son digamos desafíos cortos que estresan nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se active de forma de forma urgente y de forma rápida ¿no? el estrés corto es muy bueno porque es es evolutivo también porque cuando te pones alerta se pone todos los mecanismos en funcionamiento extraordinario en cambio el estrés continuado es muy mal por eso veis que el punto número 7 está el descanso intermitente también esto que quiere decir que es muy importante que descansemos cada poco tiempo pero también es muy importante que descansemos bien pues digamos por las noches ¿no? que durmamos bien que durmamos bien etcétera dentro del descanso intermitente pues están todas aquellas disciplinas que ayudan también a la regeneración celular y que ayudan también a mantener en forma nuestra cabeza ¿no? como la meditación en el mindset etcétera ¿no? todo este tipo de modalidades que son que nos dan tranquilidad nos dan profundidad y hacen que nuestro cerebro funcione mejor en el punto número 5 está la una cosa esencial que es cuidar la microbiota no sé si sabéis que nosotros somos seres humanos porque tenemos una notable cantidad de cientos de millones de bichos por todo el cuerpo de bacterias de hongos de arqueas incluso de virus también que realizan funciones que nosotros no podemos hacer esto ha sido también una 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 simbiosis evolutiva en la cual los bichos se han ido quedando con nosotros porque nosotros precisamente les cuidábamos bien a ellos ¿y cómo les cuidábamos bien? ¿qué es lo que les gusta? pues les gusta eso que nos movamos les gusta les gustan los desafíos porque llevan muchos millones de años con nosotros y les gusta también que les demos bien de comer por ejemplo una de las cosas que hacen antes he comentado los nutrientes que fabrican para el cerebro pero también es la parte fundamental de funcionamiento del sistema inmune así que por cualquier circunstancia y en especial en estas lo tenemos que tener extraordinariamente bien cuidado solamente si somos capaces de cumplir esta vida intermitente de estar en forma física adecuada tampoco digo tampoco hace falta hacer teatrones ni correr maratones ni nada de esto pero hay que estar en una forma física adecuada correcta teniendo una buena dieta cuidando la microbiota moviéndonos y descansándonos de forma continua conseguiremos el bienestar con porio y sobre todo y lo más importante para que la mayoría trabajéis con esto pues el bienestar y el máximo rendimiento de vuestra cabeza de vuestro cerebro que es vuestra herramienta de trabajo vale entonces todo esto que estaba explicando el Joe liga mucho con temas de la vida monástica que no deja de ser uno de los espacios básicos de la trascendencia entonces para que entendamos todo esto como algunos que os voy a intentar explicar lo que llamo digamos los tres pilares de la vida monástica que van muy de acuerdo con todo esto que sale explicado en el libro Conexión Monástica básicamente el primer concepto que tenemos que aprender para aplicar el liderazgo trascendente de la vida monástica es el recogimiento es decir tenemos que en lugar de aislarnos del día a día porque es complicado que estamos en una vorágine lo que tenemos que hacer es aplicar el recogimiento ¿el recogimiento qué es? es buscar pequeños espacios como decía antes Joe de descanso de desconexión que no te aíslen del mundo sino que te permitan crear como un ritual para que estés conectado contigo mismo por decirlo de buena manera esos espacios de pausa de pensar y de funcionar y de poder razonar y pensar y reflexionar todo este trabajo en la vida monástica es básico porque estos espacios de recogimiento en tu celda o en los jardines privados son aquellos espacios que te dan el silencio la tranquilidad todo eso necesario para poder pensar poder razonar tener esa conciencia de uno mismo poder fortalecer los valores y sobre todo tener un bienestar mínimo para poder abordar todo eso ahora hay un problema una cosa que estamos comunicando mal yo creo en la sociedad es que hablamos de retiros y hablamos de aislamiento y es una confusión tenemos que pensar en recogimientos para hacer este espacio correcto una vez nos hemos recogido lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en trascendencia la trascendencia entendiendo esa capacidad de aislarnos de nuestro día a día de parar por decir de una manera de tomar una distancia de nuestro día a día y a partir de ahí ver los límites conocidos y desconocidos y saber estar en esos entornos de una forma correcta para sobre todo ver como hemos comentado al principio ver como es mi penúltima realidad y ver como puedo trascender a esa última realidad fijaros que esto es antagónico a lo que tenemos hoy en día tenemos un mundo de imagen y un mundo de sonido acelerado que es contra el recogimiento con lo cual ahí nos sale estrés nos sale que vivimos en el día a día y el día a día nos deja desbocados por eso el recogimiento y la trascendencia son dos de los pilares básicos que nos ayudan al tercero y el tercero es una lección que saco extraída del mundo jesuita que es lo que es la contemplación en la acción es decir en un mundo tan convulso necesitamos ver lo que pasa que nos rodea es saber tomar acción viendo lo que pasa a nuestro alrededor y ahora en un entorno tan incierto es básico para eso para poder contemplar en esa acción tenemos que dejar de ir como un hámster que va rodando 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 pero tampoco se trata de vivir como un monje que vive aislado tenemos que buscar este camino muy cerca de la acción que nos lleva y ser capaz de contemplar lo que nos está rodeando si no nos recogemos difícilmente podremos contemplar en el exterior hay mucho directivo que está todo el día quemado y ve las cosas de su entorno con un prisma sesgado con lo cual posiblemente hay muchos temas de autoconciencia que se les está desbordando entonces de la vida monástica tenemos que aprender como los monjes sean benedictinos cistercenses budistas o lo que sea tienen ese espacio de recogimiento ese recogimiento lo tenemos que poner en la vida empresarial para bien predispuestos pensar en el futuro encierto luego mientras tomo acción a hacerlo ¿no? a alguna gente le sorprende mucho el tema de la vida monástica aplicada al mundo de la empresa yo tengo la suerte que hace 10 años ya que lo estoy haciendo y también los últimos meses ya lo estamos hablando para aplicar a las empresas solo con recogimiento trascendencia y contemplación podremos tomar buenas decisiones de ir a un futuro incierto que nos es desconocido para esta trascendencia hay tres papeles tres características muy importantes relacionados con la comunidad que estos son temas que tenemos que aplicar al mundo de la empresa y esta es importante tenemos que pensar que no va de valores personales va de valores colectivos es decir no va de que cada aperto a viento piense una cosa otro piense otra va de que esos valores los hagamos compartidos y sean con una misma afinidad y una misma lealtad es decir que todos vamos de acuerdo con el mismo barco hay muchas empresas y lo sabéis que el de marketing dice una cosa el de ventas va por otra el de producción va por otra con lo cual no hay unos valores alineados y a partir hay muchos problemas organizacionales y a nivel de tres puntos claves a nivel de estructura de la vida en comunidad de la vida monástica 100% aplicable a la empresa es el papel de la regla la regla es un manual de funcionamiento que tienen los monasterios que allí están descritos todos los funcionamientos de cómo tiene que ir el monasterio esto nace ya en los primeros siglos después de Cristo que empezaron a nacer cuando los primeros monjes iban a los desiertos o a las montañas estaban solos entonces necesitaron agregarse en monasterios y nacieron las reglas monásticas que son manuales de funcionamiento entonces la más extendida que es en la que yo me baso y estamos utilizando es la regla benedictina que se creó en el siglo VI después de Cristo que la creó San Benito de Nursia y es la más extendida en todo el mundo allí hay roles de la comunidad que es muy importante y uno de los más importantes es el rol del abad o el rol de la abadesa como un líder que además de llevar a su gente a ese mundo incierto es capaz de servir ahora se habla mucho de liderazgo servicial para ellos hablan del líder que es capaz de generar vida de vivificar generar vida a la gente para que pueda avanzar y luego está muy importante el papel de las virtudes como yo esas virtudes esos valores los convierto en virtud para que se metan el bien entonces claro estos tres puntos se tienen que aplicar en las empresas ¿por qué? porque esta vida monástica te da este espacio de reflexión de conciencia y de navegación hacia un mundo incierto que nos está rodeando a nivel de conclusiones sí que nos gustaría ir acabando marcando dos temas uno que es la diferencia entre un valor y una virtud que eso es muy importante es que un valor no deja de ser un acto proclamatorio es una proclamación yo soy amable soy servicial soy una persona que cumplo pero el éxito la necesidad y es un problema que tenemos en la sociedad que es que tenemos que pensar en virtudes que es la ejemplarización y la ejemplarización viene dada por la acción de ese valor para que se convierta en realidad en una concreción concreta de donde tenemos que ir y eso es más importante en entornos inciertos y sobre todo de un compromiso que pueda llegar a haber entre toda la organización para transformar y ahí si veáis ahora Joe os contará como todo esto más o menos liga como los valores que él hablaba al principio de liderazgo personal liga directamente con las virtudes monásticas que son las 14 que tenéis aquí explicadas que son virtudes de la vida monástica que van asociadas al silencio a la soledad a la austeridad o a la humildad o como podéis ver aquí al concepto del diálogo Joe si nos quieres contar a ir conclusión esta parte de los valores iremos ahí cerrando Sí rápidamente porque tú lo has explicado muy bien y bueno la virtud digamos que es la reflexión ética del valor la reflexión ética es la que nos ayuda a vivir todos mejor a ordenarnos de todo mejor todos en la comunidad y por supuesto también una empresa o cualquier ámbito es una comunidad en la cual las virtudes y los valores deben predominar antes ha puesto Albert una diapositiva del equipo olímpico de Los Ángeles 84 y yo he convivido durante todos estos años desde el año 2000 hasta el año 2016 con la selección española de baloncesto la que ha conseguido tantos éxitos liderada por Pau Gasol Navarro etcétera y realmente era un era un equipo en el que fluía la comunicación la humildad el compromiso etcétera ¿no? y bueno ha sido un equipo que ha tenido grandes éxitos que ha sabido superar momentos de gran incertidumbre y que yo creo que ha quedado ya para recuerdo la historia del deporte y lo que era básico es lo que vemos ahí la humildad tener los pies en la tierra la humildad viene de humus que significa tierra en latín el compromiso que tiene un doble sentido no solamente un compromiso íntimo conmigo mismo sino también un compromiso con los demás ¿no? y esta es para mí la clave de los líderes que realmente trascienden de los líderes a los cuales no les hace falta más ninguna otra cosa que ser como ser para tener a su equipo inmediatamente detrás de él y así para ir cerrando y ahora vamos a todos la previsión hecha el liderazgo trascendente ¿qué implica? implica que si queremos que la transformación de nuestras organizaciones tiene que empezar en nosotros mismos y si queremos que dure en el tiempo es necesaria la trascendencia luego Joe sí claro porque es que si queremos transformación permanente necesitamos trascendencia las cosas que no son trascendentes mueren se quedan ahí las que siempre aspiran a ir más allá son las que permanecen en el tiempo y ese liderazgo ¿qué se tiene que basar? se tiene que basar en las inquietudes humanas de las personas porque si esa persona no se transforma no podremos gestionar las personas ¿no? efectivamente ¿no? esta es la clave del asunto es la clave de la trascendencia no quedarnos en nosotros mismos no quedarnos en actitudes egoístas sino llegar a ser personas ejemplares responsables comprometidas y respetables por lo demás para los demás ¿no? la clave del liderazgo es el respeto ¿no? ¿no?